El confinamiento ha generado estrés en las personas. El no tratarlo adecuadamente podría generarle consecuencias. ¿Sabía usted que el estrés puede convertirse en crónico? Eventualmente, a largo plazo, si nuestro estrés se vuelve crónico, podamos desarrollar enfermedades cardiovasculares. Si ya se padece alguna enfermedad como asma, se intensifica. A veces no entendemos por qué. Si nuestra piel es muy reactiva, por ejemplo, podríamos tener un brote alérgico, ¿verdad? Y es así de un pronto a otro, no hay como ningún referente. El estrés crónico, además de manifestarse de forma física, altera el sueño, la productividad, la alimentación y las capacidades cognitivas. ¿Qué podría hacer para evitarlo? Que nosotros tengamos una rutina diaria, que tengamos como por lo menos, si nos cuesta un poco hacer horarios, horarios con actividades fijas, tal vez uno puede como tener más o menos una noción de cómo va a irse organizando en el día. Y eso genera estructura, genera un sentido de control, nos da seguridad aún en medio de la incertidumbre. Otra de las estrategias que podría ayudarle a combatir el estrés es dedicar tiempo para hacer ejercicios de relajación, respiración y para hacer actividad física. Hábitos. El horario no solamente tiene que integrar responsabilidad de la casa o tiempo de estudio o el tiempo laboral. Nosotros somos seres con muchos componentes y necesitamos actividad física. Necesitamos cumplir con tiempos de alimentación. Necesitamos cumplir con un tiempo de sueño. Necesitamos tiempo para recrearnos. Es decir, aún en medio de todo el confinamiento, es importante que yo igual me relacione con otros. Si tengo familiares con los que tengo que relacionarme con ellos. Recientemente, la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR ha organizado por día diferentes actividades libres virtuales. Clases de baile, sesiones deportivas, aeróbicos, talleres de canto, son parte de la amplia oferta de la OBS. Para acceder a ellas, les invitamos a visitar su página de Facebook. Clases de baile, sesiones deportivas, aeróbicos, talleres de canto, son parte de la OBS. Clases de baile, sesiones deportivas, aeróbicos, talleres de canto, son parte de ándex empresas del Át de la OBS. Gracias.